Hay veces que perdemos la sonrisa Hablando con tanta triste De vivir nos olvidamos A veces desenredamos nuestra vida Dando siempre la salida La tenemos en las manos Busca donde guardar los miedos Echa para los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar, bailemos Y nos amanecemos Que ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar, bailemos Y luego amanecemos Y ahora viene lo bueno Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Cuando te falte una gota de aliento Busca a tu gente y viaja muy lejos Como un segundo y respira muy lento El que lo vive lo sabe Las cosas siempre, siempre tienen la clave Lo que no mata a ti te vuelve más grande Es lo que vale, es lo que vale No es que en donde guardar los miedos Echa para hablar los malos tiempos Lo que pasó ya se pasó Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar, bailemos Y luego amanecemos Y luego amanecemos Y ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Y sin parar, bailemos Y luego amanecemos Y luego amanecemos Y ahora viene lo bueno Ya 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 me quiero Ya me quiero